¿Qué tal, Rocío? Muy buenas. Lo primero, ¿cómo estás en Palmerson? La verdad que muy bien, con mucho frío, abrigada, pero muy bien. Te pregunto por el Mundial. ¿Soñaste alguna vez jugar el Mundial o lo veías algo muy lejano, que a lo mejor no iba a llegar nunca? Lo soñaba y lo veía lejano. La verdad que cuando eres pequeña y lo ponían en la televisión y decías tú, madre mía. La verdad que lo pensaba. Que decías, ojalá estás ahí en un Mundial absoluto, pero bueno, al final no te lo creías al 100% y ahora que te ves aquí, todavía sigo en shock todavía de que no sabes dónde estás, pero la verdad que muy contenta. En alguna prensa internacional, en Inglaterra, en Francia, cuando hemos leído alguna definición de la selección española, leemos a una selección que tiene muchísimo talento, que desde talento va sobrada, pero que quizá no tiene experiencia en los Mundiales. En concreto tú has vivido en Sevilla, en Valencia, ahora en Madrid fuera de casa. Digamos que tu experiencia de fútbol y de vida casi que va sobrada, ¿no? Sí, la verdad que estoy recorriendo un poco España. No aguanto en una ciudad mucho tiempo. Pero bueno, al final creo que es donde más a gusto tienes que estar y bueno, creo que al final estar de un lado o en otro te dan unos valores de cada club y eso es lo que te lleva al final cada uno. Te quiero preguntar por la defensa. Había un poco al lado de Irene Paredes como tótem defensivo, Rocío Gálvez, Iván Andrés, también la Yacodina. Ninguna de las tres antes del partido teníais experiencia en los Mundiales. Siempre se suele decir que las porteras hacen un team, un equipo muy fuerte en torneos muy importantes, Eurocopas, Mundiales. No sé si también ese team se puede trasladar al centro de la defensa. Entre Irene Paredes, Rocío Gálvez, Iván Andrés y la Yacodina hay un núcleo fuerte que se ayudan a mejorar y reman las cuatro al mismo nivel para competir en el Mundial. Sí, la verdad que al final las cuatro estamos unidas, ¿no? Somos las centrales del equipo. Vamos a una y creo que al final en los campos nos queremos mejorar a una y a la otra y eso se ve reflejado al final en los partidos. Hacemos un programa durante el Mundial en el diario AS, con Carrusel de la cadena SER, área F Mundial, todos los días en YouTube y siempre decimos que la selección, o por lo menos lo que vemos nosotros desde fuera de la concentración, se puede resumir en tres palabras, ganas, ambición y autoexigencia. ¿Qué hay más de esas tres palabras? Bueno, creo que al final también sacrificio, ¿no? Creo que este equipo se sacrifica por todas, en plan por cada jugadora y día a día del trabajo que se realiza y bueno, creo que esa palabra también nos define mucho. Te pregunto por una palabra, resiliencia. ¿Qué te dice? Lo he visto mucho en tus redes sociales. ¿Por qué la utilizas? ¿Qué te dice? ¿Y por qué está tan presente en tu mundo deportivo? Bueno, creo que al final creo que el fútbol es día a día, ¿no? Son estados de ánimo. Un día puedes estar de bajona, otro día puedes estar de subidón, ¿no? Y bueno, creo que al final esa palabra creo que me lleva mucho durante muchos años y me define. Os define a muchas seguramente, ¿no? También el crecimiento. El otro día con Olga Carmona le decía que se lo veían en muchas fotos con Tere Avelleira. Tere viene de Coruña hacia Madrid, Olga Carmona ha hecho el viaje inverso desde Andalucía, tú, Olga, Irene, de Andalucía, al centro de España para jugar en Madrid, en el Atlético, en equipos importantes. Las jugadoras, os estáis moviendo muchísimo por el panorama nacional e internacional. Supongo que eso es un plus, ¿no? A la hora de jugar un Mundial y tener experiencia de vivir fuera de casa, una concentración con alguna familia pero con poca, estar tan lejos de la familia, de tu gente querida, que también te ayuda a mejorar. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Entiendo. Sí, es verdad que al final yo, por ejemplo, llevo ocho años fuera de casa y el estar con la familia estoy poco, ¿no? Como digo, yo estoy en Navidad y en verano, cortito y al pie, pero bueno, al final sabemos que ellos están al 100% todos los días, están preparados, ¿no? Y creo que es verdad que es un plus a la hora de viajar porque estar lejos de casa te acostumbras un poco, ¿no? A tener esa vida solitaria un poco. Y bueno, pero sabemos perfectamente que la familia siempre está para lo que necesites. Se ha hablado mucho antes del Mundial sobre el plan de conciliación de la Federación Española de Fútbol con madres e hijos, con familia, para abordar ese Mundial de la mejor forma posible. Hay jugadoras que utilizáis la posición de jugadora para dar altavoz a otras causas sociales, a derechos laborales, por ejemplo, tú pusiste un tuit sobre los derechos laborales de AFE y también uno que me he fijado creo que hace un par de años sobre salir en contra del cierre de los colegios de educación especial. Te pregunto por ello y también por saber tu opinión sobre que las jugadoras, referentes, importantes como tú, utilicéis vuestro altavoz para esas cosas, ¿no? Causas sociales que ayuden a mejorar un poquito este mundo. Sí, la verdad que al final tenemos seguidores, ¿no? Y eso puede ayudar muchísimo a otras personas. Creo que es muy importante sobre lo que has dicho, ¿no? Creo que ayuda mucho y es importante a la hora de poder ayudar a ciertas personas porque a mí me encantará ayudar y sobre todo si puedo ayudar en todo momento lo voy a hacer. ¿Lo vas a seguir haciendo? Sí, claro que sí. No hay duda. Zornoza no te cae bien, ¿verdad? No, para nada. Esa pregunta no hay que hacerla. ¿Qué te aporta Claudia Zornoza? Te hemos visto muchas fotos, incluidas las de la FIFA del Mundial con ella. ¿Qué te aporta Claudia Zornoza en esa concentración? Bueno, creo que al final llevamos cinco años juntas, ¿no? Sabemos la una para la otra. Creo que ya es parte de mi familia. Nos apoyamos mutuamente cuando una está de bajona. Y creo que es muy importante para mí que estemos juntas también. Y sobre todo porque creo que nos animamos mutuamente. Y eso es lo que nos hace al final llegar a un Mundial, llegar a obtener títulos. Defíneme con una palabra, Irene Paredes. Trabajadora. ¿Y a Iván Andrés? Luchadora. ¿La Yacodina? Luchadora también. ¿Y Rocío Gálvez? Seguridad. Venga. 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 Gracias.